Míralas, míralas, ahí vienen llegando Yo quiero conocer La de vestido rojo, la de vestido negro y la de vestido azul Yo quiero conocer La de vestido rojo, la de vestido negro y la de vestido azul Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Esas tres muchachas, cómo me fascina Me estoy volviendo loco con su modo de bailar Esas tres muchachas, cómo me fascina Me estoy volviendo loco con su modo de bailar Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Hoy es carnal, yo quiero saber And the guys in the band, we also wanna know Cómo se llaman esas tres muchachas Las que dices que son hijas de Don Simón Well, let me tell you guys The one in red Está muy bonita, es María Isabel Y fiti, fiti, fiti Pom, 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 pom Le gusta cantar, cause it's a favorite song And how about the one that's dressed in blue? Es Rosa María Oh, man, she's cool Le gusta la playa Le gusta el mar Pero más le gusta en la arena bailar Tell me about the one that's dressed in black? Su nombre es Juanita As a matter of fact Le gusta este ritmo, le dicen Juana Porque baila sabroso, como Juana la Cubana Yo ya me voy, I got a party to go Where's the party, dude? We all wanna know Follow me cuando termine este son Nos vamos con las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón Ay, qué bonito bailan las hijas de Don Simón